Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Vanessa Flores y hoy vamos a hablar de las cosas falsas que la gente habla de Herbalife. Y uno de ellos es que Herbalife, dicen por ahí, que es una pirámide. ¡Falso! Herbalife no es una pirámide. Herbalife es un negocio de multinivel en el cual tú tienes todas las mismas oportunidades que todas las personas. Aquí no es que el de arriba gana más que el de abajo, sino que lo que tú vas construyendo, eso es lo que tú vas a estar ganando. Y todos tenemos las mismas oportunidades. Es un negocio de multinivel permitido ilegalmente en 97 países donde Herbalife funciona. Por otro lado, otra cosa falsa que dicen es que es un scam. No es un scam, es una empresa de marca registrada a nivel mundial. Así que con toda seguridad tú puedes tomar los productos porque no es un scam. Otro que dicen es que es ilegal. Si fuera ilegal, no lo estuviéramos consumiendo millones y millones de personas alrededor del mundo. Ya que Herbalife, donde está situado, cuenta con todos los requerimientos legales para poder ejercer y comercializar el producto. Y aparte que es un producto que ayuda a muchas personas, pues legalmente tú lo puedes tener, ya que cualquier persona puede comprarlo. Y pues se pagan los impuestos, requerimientos y todo lo necesario para que tú lo puedas tener en tu hogar. Por otro lado, dicen que es una secta. No es una secta, es un producto como si compraras cualquier producto, como si te compraras un carro, un algo de la comida, un cereal, etcétera, etcétera. Un suéter, una blusa, unos aretes, es lo mismo. No es una secta, es un producto comercializado. Así que tampoco te preocupes por eso. También dicen que es una cadena. No es una cadena tampoco. Dicen también que es un tratamiento Herbalife. No es un tratamiento. Recuerden que son productos para la salud. También dicen que es medicina. No es medicina. Son productos para la salud. Y también dicen que solo lo pueden consumir los gorditos. En realidad Herbalife lo puede comer un niño, un adulto mayor, una persona adulta, un joven, un guapo, un feo, un gordo, un flaco, un güero, un moreno. Cualquier persona de cualquier raza, cualquier humano puede tomar Herbalife, inclusive hasta los bebés. Así que no tengas miedo porque nuestro producto está totalmente garantizado de que te vas a tener una muy buena nutrición. Y también otra de las cosas es que dice que es una trapa. ¡Tontos! Imagínate personas y millones y millones de personas que lo consumimos. Pues estamos perdiendo peso. Estamos teniendo mejor energía. Estamos teniendo grandes beneficios a nuestra salud a comparación de lo que teníamos o de los malos hábitos. Por lo tanto, no te dejes engañar. Yo te invito para que pruebes el producto ya que el producto es súper, súper bueno. Y que te va a mejorar tu salud y te vas a sentir increíblemente bien. Así que estas fueron las cosas falsas que la gente está diciendo por ahí y que no les gusta o que no quieren aceptar que Herbalife es un buen producto. ¡Adiós!